Vamos a pasar al rock, porque Iberia Sumergida es un tema de Héroes del Silencio del año, creo que en 1995, más o menos una década ante 10 años, Héroes del Silencio nacía en Zaragoza con el líder Enrique Bumburi y ha creado escuela, posiblemente sea uno de los grupos de rock más importantes que ha dado la historia de la música española y hay seguidores, ahí veo mucha gente con sus camisetas, muchos seguidores y seguidoras que están deseando ver a este tributo, el rock and roll, la música, la van a poner ahora, buena música, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a Iberia Sumergida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!